Muy bien, 19, 16, el último tramo, todo entero, este mano a mano con el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, a quien los saludó. Gracias por venir, Juan Pablo. ¿Todo bien? Bueno, 6 meses de gestión de Martín Charrión en la Gobernación, 6 meses como Ministro de Seguridad. ¿Más difícil de lo que pensabas? No, en realidad sabíamos que el desafío era muy grande, el tema de la seguridad está al tope del requerimiento de los vecinos, no solamente de Córdoba, sino de todo el país, esto surge, nosotros hace 10 días atrás estuvimos en Mendoza en el Consejo de Seguridad Interior con los 24 Ministros de Seguridad de la Nación y con la Ministra Patricia Bullrich, y este es un tema que está al tope del requerimiento en todo el país y en la región, le diría. Con lo cual sabíamos que el desafío iba a ser grande, claramente la cuestión económica y la crisis, como está pegando, agudiza todas estas cuestiones, no solamente el tema de la pobreza, porque la pobreza es uno de los elementos, los factores de riego, pero cuando crece la línea de desempleo, cuando en los últimos meses nos enteramos que hubo más de 270.000 cuentas sueldos que fueron cerradas en todo el país, informe del Banco Central de la República Argentina, queda claro que hay un proceso de exclusión grande y que eso repercute claramente en los temas de seguridad y cuando vemos cómo aumentan los niveles de presencia de droga en los barrios, claramente tuvo un combo que se convierte en muy peligroso y nosotros sabemos que nos íbamos a enfrentar a eso, probablemente procesos más acelerados, menos acelerados, pero era lo que nosotros lamentablemente esperábamos. ¿Y hay un núcleo duro de delincuencia en Córdoba independientemente de las condiciones socioeconómicas y las condiciones narco-criminales? Bueno, a ver, como en toda provincia del país tenemos zona roja, en la capital también lo tenemos, claramente nosotros lo tenemos identificado, lo tenemos con cifras en blanco, con la que se denomina la cifra negra, esa estadística que nosotros claramente analizamos semana tras semana, me a me, para ver en dónde son los lugares donde tenemos que focalizar a los efectos de la seguridad, pero bueno... ¿Y esos lugares se han ampliado, digamos? ¿Hay cada vez más lugares de estas características? En realidad, lo que al haber más delincuencia, por supuesto, van ampliando su rado, digamos, esto queda muy claramente expresado cuando nosotros saturamos en un determinado lugar y sabemos que inmediatamente se mueven hacia otro, pero bueno, el trabajo es ardo, desde que nosotros hemos llegado al gobierno y hemos tomado a cargo la cartera de seguridad, tenemos la mayor cantidad de presencia policial en calle posible, saben todos los policías que están en condiciones de brindar seguridad y respuesta en seguridad, tienen que estar en la calle, así lo hemos hecho, hemos cambiado, cuando llegamos a la jefatura de la policía, hemos creado tres jefaturas con una nueva ley, hemos cambiado los paradigmas de la seguridad con la Guardia Locale de Prevención y Convivencia, que también están colaborando en la prevención. ¿Se han adherido muchas intendencias y comunes? Sí, más de la mitad de la intendencia de Córdoba, y le diría, aholgadamente, más del 70% de lo que representa a nivel poblacional, ya están adheridos. ¿Adheridos y activas todavía no? No, activas todavía no, porque es un proceso de preparación, de adecuación de lo que eran aquellos móviles de seguridad ciudadana, lo que son hoy las Guardias Locales de Prevención, pero en la medida que se va pudiendo, vamos ampliando. A ver, adhirió Río Cuarto, que ya la tiene en calle, adhirió Villa María, adhirió San Francisco, que ya la tiene en calle, bueno, y así... Carlos Paz no adhirió, y aseguran que es potencialmente riesgoso la utilización de armas no letales de parte de... Que no la use, a ver, bueno, digamos, que lean la ley, en ningún lado dice que es obligatorio la utilización de armas no letales, pero bueno, es raro el caso de Carlos Paz, porque cuando vinimos a presentar en enero el programa de verano, de seguridad del verano, el Intendente Avilés, que nos acompañó en el acto con el Gobernador, planteó su intención de adherir, luego no sé qué habrá pasado, por el cual no adhirió, pero bueno, cada uno está en condiciones de hacer, tiene autonomía para adherir o no adherir a la ley, pero bueno, yo creo que esto es un reclamo que tienen más que nada los vecinos propios de las ciudades y comunas, que pretenden un municipio más activo en cuestión de seguridad. ¿Poco a poco se pretende cambiar el paradigma de la policía de Córdoba, digo, desde su accionar, desde su formación, desde su comunicación y desde el vínculo con la sociedad? Sí. Difícil, muy difícil, ¿no? Bueno, a ver, probablemente sea difícil, pero nunca el esfuerzo va a ser en vano, porque nosotros lo que pretendemos es una policía absolutamente comprometida con la sociedad, hoy estuvimos tomándole juramento a los cadetes de segundo año, tanto de la escuela de policía como del servicio penitenciario, nosotros queremos una policía altamente profesionalizada y que no solamente se focalice en los tres años de formación, por eso lanzamos las prácticas profesionalizantes en calle, cadetes de segundo y tercer año, aspirantes también, porque creemos que es clave que se capaciten en calle y creemos que es clave que esa capacitación no dure solamente el periodo de su formación como policía, sino perdura a lo largo del tiempo. Nosotros el mes de marzo le entregamos 1.062 certificados de diplomado en derechos humanos a la policía de Córdoba, que lo hicieron en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Provincial, que nos parece que es un hecho muy importante y queremos que una policía, que nuestra policía se capacite de manera permanente y creo que eso es lo que apuntamos, a tenerla cada vez más capacitada. El tema del arma no letal es que usted me planteaba recién, Andy, creo que es importante plantearlo porque nosotros aspiramos a que en los próximos meses nuestra policía de Córdoba sea la única del país y la única en Latinoamérica, si no la única, que va a tener el doble armamento a los efectos de combatir el delito, el arma 9 milímetro y el arma no letal que hoy lo decíamos justamente en ese acto, tenemos más de casi 500 intervenciones con armamento no letal y más de 270 detenciones producto de la utilización de tarma que es una herramienta más y también un cambio de paradigma en la forma de defensa de la policía de la provincia de Córdoba. Bien, le consulto sobre índices, tasas, ¿están en aumento significativamente, digamos, en este contexto social y económico que estamos viviendo? Nosotros la próxima semana vamos a estar dando un informe oficial con el Departamento de Estadística de la Policía. Bueno, un dato te pido, un solo dato. Bueno, nosotros tenemos una tasa creciente respecto al año pasado, pero también de creciente respecto mes a mes, respecto al índice de los delitos prevenibles, que son los delitos de los robos contra la propiedad, pero bueno, claramente todo el país ha crecido en cuanto a sus tasas de delitos contra la propiedad, ha crecido menos que en otras provincias comparativamente, pero la comparación, a mí mucho de estadística, usted me habrá escuchado decir, no me gusta hablar, porque de nada vale dar estadística, aunque nos puedan mostrar mejor, cuando la sensación que tiene la gente es que no puede salir a la calle porque el delito cada vez es mayor. Ahora, hay que cambiar el paradigma de la policía, están en eso, pero si no cambia también los paradigmas de la justicia, por allí queda todo en un laberinto sin salida, ¿no? Digo, respecto al accionar policial, que es lo que muchos policías fuera de cámara, fuera de micrófono manifiestan, nosotros hacemos los operativos, realizamos todos los procedimientos, detenemos a quien tenemos que detener, pero después la justicia no actúa. Bueno, nosotros estamos trabajando mancomunadamente, a ver, nosotros somos varios ministerios que el gobernador nos ha dado la instrucción de que trabajemos en conjunto con Justicia 1, de quien tiene la relación directa con el Poder Judicial, con Julián López, con Liliana Montero, del Ministerio de Desarrollo Humano, con Laura Llure, de Desarrollo Social, también con Educación y Salud, son dos ministerios con los que trabajamos muy mancomunadamente, pero los primeros cuatro lo hacemos de manera constante, porque quien crea que hoy el problema de seguridad se circuncribe solamente a la presencia policial o al accionar policial y al Ministerio de Seguridad, evidentemente no entiende cuáles son los problemas que tiene la sociedad, nosotros tenemos un delito creciente producto de la marginalidad, producto del consumo problemático de drogas, que tiene que ver no solamente con la presencia del narco, sino con el consumo, que es el primer elabón que tenemos que atacar, el consumidor, el que cae en el consumo, para después ir a avanzar en la pirámide hasta el lavado de activos, que ahí sí interviene el Poder Judicial y el Poder Judicial de la Nación, con quien también estamos en contacto con la Ministra de Seguridad de la Nación, lo hemos hablado en numerosas oportunidades, la ley de conexidad, para que trabajemos articuladamente, no solamente desde los Ministerios de Seguridad, sino también con los poderes judiciales, provinciales y nacionales, el poder, lo que es toda la justicia federal, y atacar el lavado de activos, que es donde definitivamente tenemos que atacar para llegar a la raíz del problema, para llegar profundamente al problema, porque el narco es un negocio netamente económico, con lo cual queda claro que si no atacamos ahí, siempre nos vamos a quedar a mitad de camino. ¿El narco financia gran parte de la delincuencia en Córdoba? El narco tiene mucha presencia territorial, y donde el Estado se ausenta, evidentemente el narco va a ir tras los pasos de la ausencia del Estado, con lo cual para nosotros, que es una de las diferencias que marcó el gobernador Martín Llargora, con algunas políticas de alineamiento nacionales, nosotros creemos firmemente en lo que es la educación pública, en el aporte de la educación pública, creemos firmemente en la salud pública, y mucho más en tiempos de recesión económica, en donde evidentemente cada vez más gente se vuelca a la educación pública y a la salud pública, nosotros en esos lugares vamos a estar presentes claramente, porque creemos que si nosotros retrocedemos, el narco nos va a copar el territorio, y es algo que no vamos a dejar que pase. Quintero, respecto a las protestas sociales, gremiales, sindicales y de organizaciones, Córdoba tiene una postura no tan dura como Cava y Buenos Aires, y de hecho está a la vista, cubro marchas habitualmente, si bien ha habido determinados incidentes con represión de la policía, lo cierto es que en Córdoba se permite protestar, pese a los reclamos de comerciantes y ciudadanos que están en contra. Digo, hay un entendimiento, si se quiere, el término entre el Ministerio de Seguridad y los manifestantes, porque no ha habido mayores incidentes, salvo puntualidades, repito. Y en Córdoba, cuando ha habido detenidos, los han liberado a las horas, al día siguiente más tardar, ¿cierto? En Buenos Aires hoy está pasando que no se liberan los detenidos. Digamos, ¿se tienen que liberar instantáneamente o está todo sujeto a cuestiones estrictamente de narrativa y de política? A ver, dos cosas. En primer lugar, nosotros, más que entendimiento, lo que tenemos es diálogo. Está bien. Y a partir del diálogo podemos llegar a algunos puntos en contacto de respetar el derecho de la protesta, como fue el día que vino el Presidente, que había un sector de la sociedad que quería protestar por la presencia del Presidente, pero también tenemos que garantizar que aquel que quisiera ir a adherir lo pudiera hacer. En Córdoba no existe un protocolo de la política para los piquetes y para las marchas, lo que existe es un protocolo de la justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Hay dos fiscales que en la ciudad de Córdoba intervinen cuando hay una marcha, cuando hay una protesta social en calle, y la premisa es garantizar el derecho a la protesta y también el derecho a la libre circulación, a que aquel que quiera ejercer el libre comercio lo pueda ejercer, a quien quiera ir a trabajar lo pueda hacer. Con lo cual el trabajo es muy arduo y es muy fuerte porque nos exige un diálogo permanente, un diálogo que tiene este Ministerio, un diálogo que tiene el Poder Judicial y un diálogo que tiene la Policía de la Provincia de Córdoba, que está en calle, permanentemente actuando en estos acontecimientos. Por eso me parece que el compromiso que nosotros necesitamos con nuestra Policía es fuerte. Nosotros creo que si de algo podemos hoy decir de estos seis meses, tomar como saldo positivo, es que las protestas en Córdoba se han podido desarrollar y también quien ha querido trabajar lo ha podido hacer. Respecto a las detenciones, cuando hay que restablecer el orden público, evidentemente muchas veces producen detenciones y una vez que ya está la detención es la Fiscalía la que interviene, un poder independiente, el que nosotros dejamos actuar en absoluta libertad, por supuesto como corresponde, y son ellos los que ya fijan los parámetros de las detenciones y luego los procesos para obtener la libertad de aquellas personas que han sido privadas. El ministro no dice, ténganlo unas horas más... No, no tengo forma, incurriría en un incumplimiento grave de los deberes de funcionarios públicos porque no me pude intrometer en lo que es otro poder del Estado. A veces eso discursivamente es así, se comprende y es lo que debiera ser, pero muchas veces en las prácticas no sucede eso. No, pero es que, a ver, nosotros, insisto, yo tengo un diálogo institucional con el Ministro de Justicia de la Provincia, que es Julián López, y también con los miembros del Tribunal Superior de Justicia, pero más que nada con el Fiscal General, Juan Manuel Delgado, con quien estamos en contacto de manera casi permanente, porque tenemos que lograr esos entendimientos y esas vías de diálogo que no se pueden cortar nunca a los efectos de mantener la paz social. Para nosotros en Córdoba lo fundamental es y va a ser mantener la paz social. Si hoy el gobernador fuera Schiaretti, bueno, no voy a incurrir en algo que no corresponde que es ser contrafáctico, porque no valoro eso. Digo, ¿este cordobesismo es muy distinto al cordobesismo de Schiaretti y de la Sota? Al que cuestionaste severamente durante tantos años en la legislatura. Bueno, más que contrafáctico sería uno crony a ver qué hubiese pasado si hubiesen sucedido cosas que no sucedieron. No lo sabemos. Yo conozco este gobierno, yo siempre tuve un muy buen diálogo con el gobernador Yarjora, yo era, cuando Martín Yarjora fue vicegobernador, era presidente de la legislatura, yo era una de sus autoridades, yo era vicepresidente segundo, mira, Daniel Pasadrini era vicepresidente primero, con lo cual son dirigentes con los que siempre aposté al diálogo. Seguramente otros gobernadores no me hubiesen convocado, me convocó para ser ministro Martín Yarjora y por supuesto acepté el convite básicamente porque hubo una cuestión que nos unió claramente que fue la lucha contra el narcotráfico. Nosotros, no en Córdoba, no estoy hablando de los gobernadores de Córdoba, es muy difícil encontrar gobernadores que no transmitan, que no deleguen o que no planteen que esa facultad de la lucha contra el narcotráfico es nacional, del foro federal y de las fuerzas federales, sin embargo, el gobernador de Córdoba claramente tiene una vocación en ese sentido muy clara, muy precisa, muy concreta y una instrucción muy clara que me ha dado a mí respecto a lo que es la lucha contra el narcotráfico y en ese sentido no ha unado un mismo objetivo. Bueno, no me queda tiempo, pero digo, ¿no se luchó de la misma forma en gobiernos anteriores de este mismo signo político? Yo creo que son épocas distintas, el avance narco ha sido mucho más profundo en los últimos años y evidentemente la lucha contra el narcotráfico estaba delegada o dejada solamente en manos de la justicia federal y de las fuerzas federales. Nosotros hemos asumido otro camino distinto. Gracias por venir a Carlos Paz. Gracias. Bien, ahí estaba. Juan Pablo Quintero, mano a mano aquí en Forum en esta edición de martes. Nos encontramos la semana próxima, aquí estaremos 19 horas. Gracias por estar ahí. Adiós.